Se ha suscitado y lo más increíble que es por una menor de edad. Bueno, como dice, la más increíble es de una niña. Que siempre a la niña viene por acá a vender sus cositas. ¿Vende? ¿Qué vende? Vende gelatinitas, chupetines, pasa por acá vendiendo. Ya. Y lo conocemos a la niña. Ya. Entonces, me llamaba la atención ayer porque ayer el vigilante recién ha descubierto este robo de la niña. Me enseña el video y se ve a la niña pues clarito. Y su primer intento, intenta sacar las niñecas. Pero ha sido otro día, ¿no? Que no ha sido ayer. Claro, no ha sido ayer. Ha sido otro día, entonces ella ya más o menos ha estado, como decir, se ha estado planificando. Sondeando. El pequeño robo, sí. Entonces, recién nos hemos dado cuenta ayer detenidamente viendo los videos. Y se ve a la niña que claramente jala la banca. Y de otro puesto la banca, ¿no? Claro, la banca es de la señora que viene de las plantas. Ya. Desde ahí jala y se pone en este espacio y ahí es donde se sube arriba de la vitrina y saca las muñecas. Y esa vitrina es de vidrio que fácilmente con el peso se puede romper. Sí. Se podía romper y ahí ella lo podía haber cortado las rodillas o el cuerpo porque se sube encima de la rodilla y se arrodilla. Así. Encima del vidrio. Y entonces ahí es donde se sustraen las muñecas y los juguetes de los niños. ¿Cuántos juguetes se llevó la menor de edad? La niña llevó dos. Pero primero llama a unos niños que pasaban por acá, los llama y ahí en el video se ve que los llama y les entrega dos juguetes a ellos, uno a cada uno. Sí, para un hombre y una niña. Ya. Y entonces ella se queda sola de nuevo y saca, se sube la vidrina y saca dos juguetes y se va por ese espacio y llena hacia la librería. Ahora, ¿ustedes han ubicado a la madre de esta menor? La mamá ahorita acabo de comunicarme con ella porque me enseñaron los videos, está empataz con la niña. Se ha ido a visitar a su papá que dice que trabaja ahí en la mina. Ya. Y me he comunicado con ella y seguro esos días van a venir para tratar de arreglar a ver cómo hacemos con esto de la niña. ¿Qué le ha dicho la señora? ¿Cómo justifica este hecho? ¿Qué dice al respecto? La señora dice pues de que bueno, de repente ha sido una travesura de la niña porque a ella le gustan las muñequitas y todo eso, entonces no es el hecho. Entonces la mamá al ver llegar con una muñeca mínimo debe preguntarle de dónde sacó o quién le dio. Claro. Y averiguar de dónde lo sacó, de dónde lo trajo. Pero la señora dice así, pues no, se excusa diciendo de que como a la niña le gustan los juguetes y todo eso, entonces este... No podemos como padres justificar algo que está mal. Claro, ella lo justifica de esa manera. Igual hablé con la abuela y la abuela también ha venido por acá y me dice, no, de repente ha sido una travesura de la niña. Pero son dos intentos. Dos intentos. Ya en el último intento ya es donde se llevan las muñecas. Y ahora, este puesto de acá no hay nadie, estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, el señor para saliendo a los caceríos a vender sus zapatos. Ya. Por eso no hay nadie. A veces viene su hijo y se queda acá todo el día vendiendo. Pero esos días el señor está en los caceríos vendiendo. Ya. Y no hay nadie saca. Y justo a esas horas ha sido la una, una y veinte, una y media. ¿Hora de almuerzo? Todo el mundo está almorzando. El vigilante siempre que para en ese espacio se va a almorzar. Y entonces, este, no hay nadie en ese momento. Solamente la señora del baño, yo para la oficina. ¿Y cómo se han dado cuenta? ¿El señor hace la denuncia o el vigilante es el que para constantemente vigilando las cámaras para verlo? El vigilante ha estado paseándose por acá, ha visto dos muñecas acá en la vitrina. Claro, porque se ve que dejan dos muñecas. Ha dejado dos muñecas, entonces le ha llamado la atención, que como no hay nadie saca y le ha llamado la atención. Y aparezcan dos ahí, ¿no? Claro. Y si no ni cuenta, se dábamos. Si no ni cuenta, nos dábamos. Entonces, de ahí ha ido la cámara, se ha empezado a ver, a revisar las cámaras y ahí se ve donde las niñas sacan las muñecas. Ahora, ¿en cuánto está valorizado estos juguetes? Un promedio de... Un promedio, esos deben estar en treinta y cinco, cuarenta sogoles cada muñeca. Son grandes, ¿no? Son grandes, pues. Son grandes, y los juguetes que están ahí, los niños, igual, un promedio de cuarenta, cincuenta soles. ¿Y ahí también se llevaban? A este espacio de atrás también se ve que sacan un juguete para un niño y acá una muñeca para una niña. Y las niñas se van, salen felices con su juguete, porque la niña supuestamente lo está regalando. ¿Y hayan avisado al dueño del establecimiento? Estoy tratando de ubicarlo, señor. Estoy tratando de llamarlo, no entran las llamadas. Como digo, de repente está en un caserío que no entran las llamadas. Pero ya lo más, este, tiempo, lo más rápido que se pueda voy a tratar de ubicarlo, señor, para llamarlo, para ver que le dé los precios. Y así cuando venga la mamá de la niña para decirle tal, los precios están a tal precio, ¿no? Para que se haga responsable de lo que llevó a la niña. Claro, creo que como adultos ya debería hacerse responsable de lo que hizo la menor de edad, porque las cosas ya están hechas. Las cosas ya están hechas. Claro, pero hoy se lleva una muñeca, mañana ha pasado, se acostumbra a coger otras cosas. Exacto, exacto, exacto. Porque ya también tenemos otro puesto con juguetes más caros, entonces de repente se puede acostumbrar a eso. Claro. Porque eso no es que entra por acá o por el espacio, sino... No, trepa a la ventana. Claro, y trepa a la ventana. Jala una banca de otro puesto y se trepa, y se sube a la vitrina a sacar el juguete. Entonces, no es cualquier travesura. Claro. Entonces estamos hablando ya un poco de cosas mayores, ¿no? Con la niña, entonces voy a tratar de hablar con la mamá para ver si solucionamos esto. Y que lo pongan en paria a la niña, porque no puede seguir así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!